No dejes, no dejes que te mate la envidia, pero Mari, ¿por qué tú dices eso? Pues porque desde que di el testimonio de que Dios me regaló una casa en Campo Rico, varias personas se han puesto a atacarme, violentamente, diciendo que con corrupción, de que la obtuve, a ver qué clase de corrupción es que, por ejemplo, yo me anuncio que yo hago patio, que, por cierto, déjame aprovechar, si tú en Puerto Rico necesitas que te hagamos el patio, llámame a los números que están en pantalla, que estaremos para servirte, estimado karate. Pues déjame seguir con el, iba a decir con el bochinche, señor reprende el diablo, déjame seguir con la historia. Yo he repartido más de 400 patios a los jardineros y ellos han sido tan y 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 tan que se han robado mis patios mensuales. Ahora mismo, si en 10 años, vamos a decir, tengo un patio mensual, es mucho. Pero, ¿sabes algo? Como la Biblia dice, que todo lo que tú hagas, lo hagas para Dios, de corazón, sé. Todo lo que tú hagas, hazlo para Dios, no para los hombres, porque de parte de Dios vas a recibir la recompensa. Pues dime tú, si no es justo, que entonces un día, una señora, me dijo, mariamme el patio. Y yo, pues claro, que te voy a hacer el patio. Pero cuando ella supo que yo predico la palabra de Dios en el internet, pues ella me la regaló. Ella fue la que me la regaló, yo no se la pedí. De su corazón salió que me la regaló. Me mandó la escritura, el poderito y me regaló la casa. Y solamente porque testifique ese testimonio, ahora es palo va, palo viene, palo va, palo viene, palo va, palo viene. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el poder de Dios. Ellos no creen que Dios tiene poder para regalarme una casa. Un día de esto, Dios viene y me regala un carro. Y se muere, y le da un patato y se lo lleva el diablo. Porque los envidiosos no van para el cielo. Llámese como se llame. Aunque te idolatren. Aunque aparentemente... Mejor me callo, cállate, maris, cállate. Pero si el tema es, no dejes que te mate la envidia. Porque, ¿sabes algo? Yo le soy de un Cristo vivo y a un Cristo de poder. Un Dios que no ha perdido nunca una batalla. Ya mismo voy a cumplir 48 años. Ya yo llegué a mi vejez. Y desde que nací estoy en los caminos de Dios. Y Dios nunca me ha fallado, nunca me ha dejado. Dios siempre me paga. Aunque no me quieran pagar mis patios mensuales. Que, claro, ahora mismo... Voy a aprovechar, por si acaso... Uno de esos jardineros. Porque en 10 años han sido muchos jardineros que le he llenado la... ¿Cómo se llama eso? Le he llenado la agenda. Y cuando termino de llenarle la agenda, se largan y me dejan de pagar. O sea, vuelvo y te repito. Tengo más de 400 patios en la calle. Que si ellos me dieran mi... Si ellos me dieran mi... ¿Cómo se llama eso? Mi... Mi comisión. Que no estuviera mendigando. Pero ¿sabes algo? Le doy la gloria y la honra de Dios. Le doy la gloria y la honra a Dios. Que aunque gente cristiana perdonando, Dios mío... Dicen que son cristianos, pero ellos no creen en milagro. Ellos dicen que quemar y con corrupción... Mira qué palabra más fea. Con corrupción y con mentira... Obtuve disque la casa. Una casa que Dios me regaló sin yo pedírsela. Porque le doy la gloria y la honra al Señor. Porque cuando yo me divorcié. El que era mi esposo. Me dejó la casa para mí. Gracias a Dios. Y ahora mismo yo vivo en casa de mis padres. Gloria a Dios. Estamos bien. Pero a Dios le plació regalarme una casa en Campo Rico. Y... Ya me cansé. Me cansé de que me estén tirando... Indirecta. Y insultando. De que... Ah... Tú dices que Dios te regaló una casa. Y eso fue con corrupción. Y pegan... Pla, 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 pla. Yo me imagino Dios riéndose. ¡Wow! Pero yo hice este video solamente... Para decirte, por favor... Que no te mate la envidia. Porque la envidia no es buena. Si tú no crees en milagro... Pues prepárate. Porque... Como dice la palabra de Dios... A ver esas mesas... Delante de mí... En presencia de mis angustiadores. O sea... Cuando Dios comience a regalarme carros... Cuando Dios comience a regalarme más cosas... Y yo... Yo lo testifique por aquí... Pues... Que no te vaya a dar un patatú... Pero nada, para adelante y para el cielo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Este... Nada. Aquí está mi teléfono. Por si acaso tú quieres que yo te haga un patio. Este número está en pantalla. Sí, ese mismo. Y si... Un hombre... De los que yo le di patio mensual... Me lo está robando. Y sabe que... Que... Así no está bien. Porque... Lo mal quita uno... No... Lo mal quita uno luce. No importa que tú lleves 10 años... 9 años... 8 años... 7 años... 6 años... 5 años... 2 años... No... Porque llevo 10 años en este trabajo. Pero... Y ellos lo más feliz... Haciendo los patios... Cobrando... Y debe decir contra... Si Mario lo que cobra es el 10%... De comisión... Déjame pagárselo. Pues mira... Aquí está mi ATH móvil... Para que tú... Si tú quieres hacerlo anónimamente... No digas tu nombre... No digas tu nombre... Solamente págame mi comisión... Y la última comisión... Que hace poquito... Un hombre... No voy a decir el nombre... Porque para qué voy a decir el nombre... Si ya Dios lo conoce... Y esa persona que me tenía que dar 500 dólares de comisión... Y se enfocó conmigo... Porque... Yo disque hablé... Disque con la... Con la... ¿Cómo se llama eso? Con la... Con la clienta... Y lo único que me pagó fue 150 dólares... No me pagó los 500... O sea... Él sí se pudo ganar 5 mil dólares... Pero no me pudo dar mi comisión... Pero por eso es que entonces Dios pega a regalarme... Como el que me dice... No te preocupes mi nena... Aunque te roben... Yo... Te soy fiel... De aquí... Nadie va a salir hasta que no pague todo lo que debe... Y conste... Conste... Que dura cosa es dar cosas contra el aguijón... Y me callo... Me callo... Me callo... ¿Tú sabes qué hora es? Este video lo estoy grabando por la noche casi... Creo que van a ser las 12 de la noche... Pero nada... Dios te bendiga... Solamente yo te quise decir... Que no te mate la envidia... Cuando tú escuches con una persona... Testifica un testimonio... Dale gloria a Dios... No te pongas a criticar y a darle contra el piso... Gózate conmigo... Gózate con los que testifican la grandeza de Dios... Pero nada... Para adelante y para el cielo en el nombre de Jesús... Así que mira... Para la próxima que yo te escuche tirándome en directa... Y... Porque después tienen la babilla... Tienen... Pero tienen la babilla... Tienen la babilla... Ven acá... ¿En qué quedamos? ¿Te peinas o te haces rolo? ¿Tú crees o no crees en un Dios grande y poderoso? Porque yo sí creo en un Dios grande y poderoso... No porque me lo dijeron... Sino porque yo lo he vivido... Y lo sigo viviendo... Cada momento... Así que vuelvo y te repito... Aquí está mi teléfono... Si tú quieres que te haga un patio... Si tú quieres que te sellemos el techo... Si tú quieres que... Si tú quieres placas solares... Sistema solar... Si tú quieres contabilidad... Si tú quieres mudanza... No importa... Mira mis anuncios que yo pongo en mi página... Que son un fragatán... Si tú quieres un handyman... Si tú quieres mecánico a domicilio... Si tú quieres esto... Si tú quieres lo otro... Bla, 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 bla... Pero nada... Y por favor... Tú que me estás robando mis patios... No lo sigas haciendo... Porque no es justo... Eso a Dios no le agrada... Pero nada... Me cayó la boca... Y termino diciendo... Como empecé... Que no te mate la envidia... Así que... Dios te bendiga... Bye, bye...